HCH Política continúa. 300 mil firmas, apoyando la reelección por una vez, como en Estados Unidos. Esas firmas para mí son una muestra de que ellos valoran los programas y proyectos de este gobierno. ¿Quién es el máximo representante del Partido Nacional? El presidente de la República. Y él, en su actuar, en su gobierno, plasma la doctrina del partido. Un gobierno que está cambiando la vida de los que vivían en Honduras desconocidas. Ese millón, 500 mil más o menos personas ignoradas, que no tenían nada, ni piso ni techo. Y que con estos programas sociales se están atendiendo y dignificando. Principio del partido, dignidad de la persona humana. Pero no se enfoca solo en ellos. Podemos ver la fusión de Banadesa-Bancorobi. Una muestra de pensar en los medianos y pequeños empresarios. Fondos para que la gente pueda generar su propia economía, que es generar la economía del país. Pero también vemos grandes obras. Un Honduras que va a ser el centro logístico del país. Por primera vez, diría yo, se alinean gobierno, principios, interés en cada uno de los hondureños con un partido. En el pasado, muchas veces, los partidos no participaban activamente de la mano con los gobernantes. El Partido Nacional lo ha hecho. Les voy a recordar, por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado cuando aquellas marchas por la lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Quién le prometió al pueblo hondureño luchar contra la corrupción y la impunidad? El presidente Hernández, ¿cuándo asumió en el estadio? Juró ante la Biblia, un país sin corrupción y sin impunidad. ¿Qué ocurrió? El Partido Nacional, desde el Comité Central lo llamamos, se levantó el gigante azul y salimos a las calles a decir que el Partido Nacional lucha contra la corrupción y la impunidad y que Juan Orlando no está solo. Tiene un partido que lo respalda. ¿En qué terminó ese episodio? En la Masi. Masi. Ahora tenemos la compañía de la Masi y nosotros terminamos eso. El presidente recibió un reconocimiento por transparencia internacional. ¿Qué significa ese reconocimiento? Tal vez muchos no se han detenido a pensarlo, pero la transparencia es literalmente menos pobre en Honduras. Más eficiencia en el presupuesto, más vigilancia, menos corrupción. Esa es una de las razones por esa lucha. Pero vayamos a lo otro. Hace poco, ¿por qué salimos a las calles miles de nacionalistas y de hondureños en general a defender la reelección? Defendimos el derecho humano de cada hondureño a decidir. Luchar por la reelección no lleva únicamente la etiqueta del presidente Hernández que es nuestro candidato. La reelección ahora no puede utilizar el presidente Zelaya, Flores, Lobo, cualquiera, porque es un derecho para todos. Conquista del partido nacional, recuperar ese derecho a la reelección y al final los hondureños son los que van a decidir. Entonces conquistamos el derecho a que cada elector, ustedes, los camarógrafos, ustedes que me miran, se van a parar en las elecciones internas de su partido y van a elegir. Tal vez haya candidato a la reelección, dependiendo del partido que pertenezca. Y ahí podrá decidir. El hondureño podrá también juzgar si fue el gobernante o no el que participa. Y en las generales, tendrá todo hondureño en la papeleta. Candidatos que ya fueron presidentes, candidatos que lo son, candidatos que lo es. Y ahí podrá decidir. Aquí lo importante es que reelecciones, continuemos. El proceso de elección, el derecho humano de cada hondureño de decidir, lo defendimos en las calles de los nacionalistas. Entonces ahí puede usted ver que nosotros somos un partido que defiende el derecho de los hondureños, que por qué debe continuar el partido nacional, por todo lo que les expliqué. ¿Por qué Juan Orlando Hernández? Porque ya tiene la hoja de ruta del país. Y los hondureños lo reconocen. Por eso, hoy por hoy, tiene un 57% de aceptación él y el partido nacional un 42%. Mucho más que cuando ganamos las elecciones en la elección anterior. Finalizo, doña Gladys, con este interrogante. Después de las elecciones primarias de ahorita en marzo, ¿tienen la garantía ustedes de que van a ganar siendo Juan Orlando el candidato? Claro, por lo que dije hace poco. Las encuestas aún de encuestadoras que no son afines al partido, manifiestan que Juan Orlando Hernández tiene una gran aceptación por los programas y todo lo que les dije. Y el partido como partido, cuando ganamos las elecciones anteriores teníamos un 29% y ahora estamos en un 42%. Eso nos demuestra que tenemos la aceptación del pueblo y que en elecciones transparentes, porque nos vamos a asegurar de acompañamiento internacional en las internas, que nadie cuestione la cantidad masiva de personas que van a llegar a votar a las internas, especialmente porque llevamos mucho candidato nuevo, emblemático de sociedad civil, que atraerá nuevos votantes, al igual que nuestros líderes. Y luego, en la general es igual, queremos bastante observación internacional para que después nos decuestione ese triunfo que ya prácticamente hasta la oposición lo reconoce. Yo he oído que quieren hacer alianza, pero eso es otro tema, es tema de ellos. Solo quiero valorar el hecho de que miran que Juan Orlando es un líder difícil de enfrentar y por eso hasta llegar al grado de quererle violar a los hondureños el derecho a decidir. Van a haber elecciones, vayamos allá y escojamos, ahí vemos por quién votamos. Por supuesto en la papeleta estará una figura que le ha demostrado a Honduras que sabe hacia dónde quiere llevar a Honduras, que nos ha dado seguridad aún a costa de su vida misma, de su riesgo. Doña Gladys, muchísimas gracias. Le agradezco a usted su espacio, su tiempo, le dejo su cajita de fósforos para que siga en su campaña política. Gracias. Doña Gladys Aurora López, ella es la candidata en la casilla, me dijo. Casilla 7 en el departamento de la Paz Unidos por la Nueva Honduras, es el movimiento. Ella es la presidenta del Comité Central del Partido Nacional y desde luego vicepresidenta del Congreso Nacional. Esta tarde aquí en HCH Política, exponiendo su vida, exponiendo sus expectativas de todo este proceso primario y desde luego lo que se viene después. Es un gusto haberles acompañado este día. Les invito para que mañana nos acompañen una vez más en otra emisión de HCH Política. Con permiso, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!